No me quiero morir, no me quiero morir. Ese fue el grito desgarrador de Emiliano. Esto sucedió en Tabasco, en un lugar que curiosamente se llama Paraíso Tabasco. Estamos hablando de un menor de edad. La discusión es que si es un niño o un adolescente, da lo mismo. Niño o adolescente, estamos hablando de un jovencito de 12 años que murió por impactos de arma de fuego. No están muy claras las condiciones. En un principio se mencionó una cosa y luego otra, pero a final de cuentas es otra víctima más. Hay estadísticas que señalan más de 3.700 menores de edad asesinados tan solo durante esta administración. Pero hay todavía más cifras que nos dan cuenta justamente de este que es muy grave. Porque estamos hablando de menores de edad. Menores de edad que son víctimas de esta violencia cotidiana. Menores de edad que, pues en lugar de estar jugando con una pelota o con un celular, pues son víctimas justamente de este tipo de delincuentes que tanto nos acechan. En el caso de Tabasco, la discusión y la polémica está en otro lado. Cuando la polémica debe estarse dando en el sentido de qué hacer para que nuestros jóvenes no sean víctimas de la delincuencia. Nos prometieron que con los programas estos emblemáticos, carísimos y que no han servido de nada, como el de jóvenes construyendo el futuro, iba a disminuir la violencia. No es un tema de dinero, es un tema de resultados. Es algo que constantemente digo. No es una cuestión de dar y dar y dar y dar, sino a cambio de este dar, dar y dar, que es lo que recibimos. Y recibimos estadísticas, recibimos realidades, recibimos cifras que revelan que los jóvenes, los niños, los adolescentes, los menores de edad, clasificalos como quieras, eso es lo de menos, son víctimas de este tipo de situaciones. Ese grito desgarrador de Emiliano debería ser el grito que todos queremos hacer en este país. Un grito de decirle a las malditas autoridades que no hacen nada, no queremos morir, no queremos morir, entiéndanlo, no queremos morir, queremos vivir, no queremos ser víctimas de los delincuentes impunes, no queremos ser víctimas del crimen organizado que manda en este país, queremos vivir, queremos tener una vida cotidiana, una bendita rutina. Eso es lo que queremos. Por eso, más allá de la edad de Emiliano, lo que queremos es enfatizar el grito de todos los mexicanos, porque en este gobierno el tema de la inseguridad, simple y sencillamente no pudieron. Así que se lo digo a los candidatos a la presidencia, no queremos morir, no queremos morir, queremos vivir, queremos vivir y no ser víctimas de los malditos criminales como Emiliano. Queremos, queremos vivir, no queremos morir. ¿Quedó claro? ¡Ah, les voy!